Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir este pelo Messi 2K Summer Boy gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, códigos limitados de UGC, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás cajear los códigos que el creador Munee, estará publicando en su página de Twitter, cuando publique un código, lo estaré diciendo en los comentarios de este video. Cuenta con 500 mil copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto.